Muy contento de estar acá en Mendoza, estar en Guadalajara Cruz, porque se viene esto que es la ilusión de ser niño. Este momento de volver a encontrarnos con los niños en la Cabalgata de los Reyes Magos. Y para nosotros es una gran satisfacción, porque vemos año a año cómo los chicos van querciendo, van progresando, van teniendo esos pedidos que son juguetes muy humildes, que muchas veces es, quiero pasar de año, quiero estudiar más, quiero pedir un regalito para mi hermano. ¿Recomendación para los niños? Portarse bien, colocar el pastito, los zapatos. Principalmente amar a sus padres, amar a sus seres queridos, portarse muy bien en la escuela, porque eso es el aprendizaje que nos da. Cada día en la escuela es un crecimiento que nos hace mucho mejor personas. Entonces lo mejor es ser amado y querido por todos. Nosotros hemos hecho, a través de los medios de comunicación, una campaña por WhatsApp. Lo hicimos hace un tiempo, hace un mes, y no tuvimos mucha repercusión, solamente teníamos 30 regalos. Volvimos a hacer una nueva y es la que explotó. Hay que decir que desde ayer a hoy. De ayer a hoy. Se ha completado los hospitales, el hospital Noti, se ha completado el hospital Carrillo, el hospital Fleming. Pero una cosa que tener en cuenta, si bien somos magos, no nos podemos multiplicar. Hacemos magia, pero con la realidad. Y lo que nosotros tenemos en cuenta ahora es que vea que las personas van a llegar a todos esos lugares. Se ha sumado a esta campaña el municipio de Godoy Cruz y el Ministerio de Salud de la provincia. Porque como es destinado a los niños más necesitados o con problemas de salud, ¿qué es lo que hicimos? Se motivó a través de esta campaña y logramos los objetivos. Gracias a Dios, en menos de un día, se duplicó la cantidad de regalos. Y ante esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a empezar a repartir en distintos lugares, merenderos, escuelas urbanos marginales, escuelas de frontera, hasta donde nos lleguen los regalos. Eso depende de las personas. Nos contó un pajarito que mucha gente está preparando un hermoso espectáculo para recibirnos y para que podamos llegar al Pedemonte Godoy Cruceño y así cumplir esta hermosa fantasía, la fantasía de volver a ser niño. Se baja como todos los años allí en los barrancos. Exactamente. A partir de las 21.30, este sábado, ahí los estamos esperando.